para entender un poco la economía, ¿no? Profe de la Casa, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, te damos la bienvenida. No sé si nos escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. ¿Cómo está? Buen día, gracias por su tiempo, profe. Bueno, volvió el impuesto a las ganancias, vuelve el impuesto a las ganancias, un millón de trabajadores comprendidos en este impuesto. ¿Cuáles son los principales cambios, profe, que tenemos que tener en cuenta o que los contribuyentes van a tener que tener en cuenta? Sí, efectivamente, como vos lo manifestabas, volvió impuesto a las ganancias. Recordemos que había sido eliminado en la gestión anterior por el exministro Sergio Massa y a partir de la aprobación de la ley conocida como la ley base, se volvió a implementar el impuesto a las ganancias. Si bien fue reglamentado a partir del decreto 652, este es un impuesto que va a afectar a alrededor de un poco más de 800.000 trabajadores, como vos lo manifestabas. Este impuesto rige a partir de este mes de agosto para todos aquellos empleados en relación de dependencia. Y, bueno, lo importante es remarcar, digamos, las bases que se tomaron, por ejemplo, para los trabajadores solteros, comenzarán a pagar el impuesto a las ganancias aquellos que perciban 1.800.000 pesos brutos por mes. A partir de ahí empezará una escala. Perdón, profe, aclarar que es el sueldo antes de los descuentos. Claro, el sueldo bruto, exactamente. El sueldo bruto es 1.800.000 pesos. Normalmente, para que nos ubiquemos en el recibo de sueldo, tenemos tres columnas. La columna, la primera, la de la izquierda, esa es la que hay que considerar, el sueldo bruto. Decía, para los trabajadores solteros, a partir de 1.800.000 pesos brutos, empezarán a pagar el impuesto a las ganancias. Y para el caso de los trabajadores casados, con dos hijos, comenzarán a pagar a partir de un sueldo bruto de 2.200.000 pesos por mes. Más o menos, eso es la proporción, digamos, la base sobre la cual van a empezar a tributar el nuevo impuesto a las ganancias. ¿Y habrá manera de deducir también este impuesto, profe? Sí, 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 por supuesto. Hay algunas deducciones que son permitidas. Por ejemplo, los alquileres que uno paga, se podrán deducir el 10% del alquiler por contratos celebrados a partir del 2023. Pero hay un detalle, siempre y cuando este contrato de alquiler esté registrado en las páginas de la FIT. Es decir, tiene que estar, a ver, lo que vulgarmente se dice, en blanco ese alquiler, el propietario tiene que registrar ese alquiler en la página de la FIT. Entonces, en ese caso, sí nos podremos tomar el 10% del monto que pagamos de alquiler. ¿Qué será la mayoría de los alquileres, los registrados o la minoría? Es la minoría. Desgraciadamente es la minoría. La verdad que muy poca gente, muy poca gente registra los alquileres. Salvo aquellos grandes propietarios que tienen grandes cantidades de inmuebles que se dedican justamente a esa cuestión, podrán registrarlos, pero para justificar justamente su actividad. Pero aquella persona que tiene una casa y la alquila, normalmente no la registra. Ahora, esto, profe, tiene que ver también, digo, uno por ahí hace como un acuerdo de partes, ¿no? Bueno, che, mira, te alquilo, digo, aunque haga contrato, aunque haga contrato con la persona que te alquila, para hacerte el contrato, ¿sí o sí tiene que estar inscrito? ¿Podría hacerte el contrato aunque no esté inscrito? No, no, sí, podés hacer el contrato, es más, debés hacer el contrato de alquiler. Lo que pasa es que, como decíamos recién, no toda la gente, aquel que tiene una sola propiedad y te la alquila, no va a la AFIP a registrarse. Porque, a ver, cuando uno registra un alquiler, está declarando un ingreso sobre el cual después va a tener que pagar impuestos. Entonces, por eso decía hace unos instantes, aquellas personas que se dedican a esta actividad, que tienen grandes cantidades de propiedades para alquilar, que se dedican a eso, a este trabajo, de alquiler, digamos, de propiedades, sí los registran. Porque, bueno, es su actividad y deberían estar en blanco. Pero, más allá de estos montos de alquiler, que decía, el 10% de los contratos en el caso de que estén registrados, ¿qué otras deducciones podemos tener en cuenta? Por ejemplo, el sueldo y contribuciones del servicio doméstico. Eso, también, si en el caso de que el personal que tenemos como personal de casa de familia, también debería estar registrado en la página de AFIP para que lo podamos deducir. Bien. Ese es otro descuento que podemos hacer. En ese caso, es la totalidad de lo que se le paga a la persona más la totalidad de las contribuciones que se abonan por ese servicio. Otra cosa que podríamos mencionar para poder deducir de estos montos para hacer el cálculo del impuesto, los honorarios médicos, más allá que por ahí los médicos no nos dan factura, pero aquellos médicos que sí nos dan factura, claro, aquellos médicos que nos dan la factura, podríamos deducirlo. Lo mismo en la cuota de la medicina prepaga. Si pagamos una medicina prepaga, podríamos deducir esos montos. Y lo otro que también es importante tener en cuenta son los gastos de educación de los hijos. lo que pagamos de escuelas, de los colegios, bueno, esos montos podemos deducir en el cálculo del impuesto a las ganancias. Raúl, hay quizás lo que está generando más polémica y los gremios ya están, algunos judicializados, como el caso de los bancarios, tiene que ver con lo que eliminó la ley, que son varios de estas exenciones que beneficiaban a los trabajadores, ¿no? Horas extra, guardia. ¿Cuáles específicamente son los puntos? Sí, justamente, a ver, justamente ese tema fue lo que, como bien lo decías, bancarios, sobre todo el gremio de bancarios y creo que Petrolero también está iniciando acciones legales, ya que se van a incluir en el cálculo del impuesto a las ganancias adicionales, como por ejemplo, las horas extra, el aguinaldo, este aguinaldo que cobramos recientemente, no, eso está exento, pero el próximo que vamos a cobrar allá, el de diciembre, la verdad que todavía está en danza y todavía no está definido si realmente se va a pagar impuesto a las ganancias sobre eso, pero en principio estaría. Los viáticos de larga distancia, esto implica, digamos, directamente o afecta directamente a los gremios de los camioneros, estarían incluidos, después los beneficios por trabajar en zona patagónica también estarían incluidos en el cálculo del impuesto y como Bob bien lo decía, eso trajo aparejado una serie de presentaciones judiciales que, bueno, están ahora ahí en debate, digamos. Bien, ahora estamos hablando con Raúl Aparicio que es contador, docente de la universidad sobre esta restitución del impuesto a las ganancias que se había eliminado y que, bueno, finalmente sale con el paquete fiscal que aprueba el Congreso. Pensaba, en el caso de La Rioja, Raúl, es cierto que estamos hablando de ingresos que son, bueno, más altos quizás para los que se cobra habitualmente La Rioja, en el caso de los solteros es un millón ochocientos y dos millones trescientos como decías, para casados con hijos. ¿Qué previsión se te ocurre un poco que puede pasar o que puede haber para La Rioja, ¿no?, con nuestros sueldos? Sí, realmente los sueldos de La Rioja no, a ver, no son tan, 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 tan altos, digamos, en ese sentido, así que yo calculo que no va a haber demasiada incidencia en este impuesto, pero, bueno, lo importante y hay algo que hay que destacar, digamos, que las bases, este millón ochocientos, este dos millones y pico que estamos hablando, se va a ir actualizando por el índice de precios del consumidor, que en este caso, en este año veinte, veinticuatro, va a ser cada tres meses, ya que en septiembre va a haber otro otro reajuste y a partir del año que viene va a haber esta modificación en las bases va a ser cada seis meses, eso va a ser que realmente, bueno, disminuya un poco la cantidad de gente que va a tributar este impuesto, así que, bueno, y como decíamos al principio, acá en La Rioja, si bien hay sueldos importantes, pero no, no va a ser significativo, digamos, el aporte de este impuesto. Perdón, profe, ¿cada cuánto se va a actualizar la base del impuesto? Cada seis. ¿Cada seis? Mira, en este año veinte, veinticuatro, va a ser cada tres meses. Ah, cada tres. Ahí va. Sí, 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 en este veinte, veinticuatro, y a partir del año veinte, veinticinco, el próximo año, se va a actualizar cada seis meses. Pero, eso significaría, digo, porque en tres meses, teniendo en cuenta la inflación y las negociaciones salariales, significaría que, que cada vez, bueno, suban los sueldos y sean más las personas alcanzadas por el impuesto, o no? No, porque subirían las bases, ¿me entendiste? Un millón ochocientos, no sé, por darte, por darte un ejemplo cualquiera, no sé, pasaría a ser un millón novecientos, entonces, menos gente va a cobrar. Y los sueldos no están, no están aumentando directamente con el índice de precio del consumidor, como si va a aumentar estas bases. Ahí me queda claro, ahí me queda claro. Sí, quizás habría que ver qué pasaría, Raúl, con algunos sectores. Se me ocurre, de pronto, por ejemplo, en el caso de profesionales de la salud, que ahora también van a quedar comprendidas las guardias que se hagan. que además, hay que decir, la mayoría de los profesionales, las médicas, hacen guardias, porque hay una necesidad, digamos, en el sistema de salud. Hay una necesidad en el sistema y hay una necesidad hasta económica también del profesional. Y seguramente, sin duda. Totalmente, y todos estos conceptos, como decíamos, se van a empezar a incluir en la liquidación del impuesto a las ganancias, con lo cual, bueno, ahí yo creo que va a haber cuestionamiento de los distintos gremios, como recién lo manifestábamos, los bancarios son los primeros que han salido a manifestarse en la justicia para tratar de evitar, digamos, esta cuestión. Claro. Bueno, habrá que ver, seguir de cerca, bueno, qué pasa en la justicia, con lo que se judicializó por parte de algunos sectores. Bueno, y ver cómo avanza, ¿no? Es una muy buena noticia. Exactamente. Sí, sí, tal cual. tal cual. Este, así que, pero bueno, desgraciadamente, digamos, tenemos, no sé si le, tenemos tiempo, queríamos repasar un poquito, más o menos, cómo quedarían las escalas, más o menos, cuánto, hace un número rápido, cuánto pagaría, por ejemplo, este, un empleado que sea soltero, con el mínimo, que tiene una alícuota del 5%, o sea, la alícuota va desde el 5% hasta el 35%, ¿sí? Va a una escala, a medida que va aumentando el sueldo, te va aumentando, digamos, esta alícuota. Bien. La alícuota base es del 5%, y una persona, por ejemplo, que gane un millón novecientos mil pesos bruto, pagaría del impuesto a las ganancias alrededor de 4.500 pesos. Estos son números estimativos, ¿me entiendes? Claro, pero te da una idea. Con una alícuota, como te digo, del 5%. Eso para el caso de una persona soltera. Para el caso de una persona casada, que no tenga hijos, o que ya tenga hijos mayores, por ejemplo, sobre un sueldo de 2.200.000 pesos, la alícuota mínima de 5%, tributaría 4.000.000 pesos, casi 4.500 pesos también. Y en el caso de una persona casada con dos hijos, que sí puedan desgrabar esos dos hijos, que gane un sueldo de aproximadamente 2.400.000, tributaría alrededor de 1.700 pesos. O sea que, la verdad que, si comparamos con el impuesto a las ganancias que teníamos hasta el año pasado, los valores son bastante menores, con lo cual, bueno, por lo menos ese consuelo podemos tener. Claro. Sí, bueno, además igual había sido una medida de campaña también, ¿no? La de Sergio Massa en su momento, con ese doble rol de Ministro de Economía y de candidato que, bueno, fue bastante de algún modo irresponsable, por lo menos en la etapa final de la campaña también, como se hizo, de la manera en la que se hizo, ¿no? Sí, 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 sí. Consideremos también, no solo que eliminó el tema del impuesto a las ganancias, sino, recordemos, para los monotributistas, también sacó la parte impositiva del monotributo, en realidad no la sacó, la difirió de allá de agosto, septiembre, por ahí, alrededor, por esa fecha, y lo difirió el pago de la parte impositiva del monotributo para febrero, marzo de este año, con lo cual, como vos bien lo decías, solamente fue un, medidas de campaña. Bueno, habrá que seguir de cerca, qué pasa sobre todo con los temas de judicialización, y cómo se avanza con el reclamo en los gremios, ¿no? Exactamente, sí, 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 hay que estar atentos a esas cuestiones, pero bueno, veremos, veremos para dónde, para dónde se dispara la cuestión. Bueno, Raúl Aparicio, muchas gracias por traernos un poco de claridad a esta mala noticia, pero bueno, a pagar, no queda otra, porque ya es ley, y de hecho, ya se va a empezar el mes que viene, con el mes, con el sueldo de julio, que se cobre en agosto, ya se va a ver, ¿no? Exactamente, sí, así es, ya se van a empezar a ver las primeras liquidaciones del impuesto a las ganancias, del nuevo impuesto a las ganancias. Muy bien, ¿alguna especialidad, ya que estamos acá con el tema de las recetas y demás? ¿Cocina el profe? Claro, ¿cocina Raúl o no? Yo soy muy buen comedor. Ah, muy bien. Ustedes como nosotros, como nosotros. Cazadores, claro. Yo no cocino, pero, pero, sí, puedo sugerir algunos platos, si quieren, ya que está. Ah, bueno, está bien. A ver, ¿qué sugiere para que anotemos menúes? Siempre es para un problema, es pensar los menús de cada día. ¿Qué menú sugiere Raúl? A ver, un menú así rápido, algo sencillo, nomás no, no nos compliquemos. No, no nos compliquemos. Por ejemplo, algo con pollo puede ser, por ejemplo, unas patitas de pollo, con alguna salsa de hongos, o algo así, puede ser. Ah, bueno, bien, bien, ya más sofisticado con la salsita de hongos y eso, pero. Pollo al horno con papas y alguna salsita de hongos, de hongos, ¿puede ser? Sí, ahí está, me gustó, me gustó esa. No, tampoco es la complicación, pero tiene un toque. No, no, sencillo, nomás sencillo. Pero, como dice, tiene un pequeño toque. Tiene un toque, ahí está. Muy bien, gracias Raúl Aparicio por. Iniciamos la columna gastronómica, entonces. En cualquier momento, es más, si estabas acá te convidamos lemon pie, pero bueno, te tomamos la sugerencia por lo menos gastronómica. Puedo ir entonces, puedo ir. Siempre invitado, profe. Siempre invitado, cuando quiera. Muchísimas gracias, ya nos llegaremos con el profe Efraín Molina al piso, seguramente ya cuando comiencen las clases, podríamos hacer una visita. Cómo no, acá te esperamos, y además, bueno, siempre bienvenido, sobre todo preguntante si hay comida, y quizás mejor vengan ese día. Ok, perfecto, entonces, muchísimas gracias a todos, un saludo a ustedes, a toda la gente del multimedia, y a la audiencia. Gracias, ahí estaba Raúl Aparicio, contador, docente.